Liu Kang. Huérfano a una edad muy temprana, Liu Kang fue criado por monjes Aolin, quienes le enseñaron el camino del guerrero espiritual. Pronto reconocieron su potencial como contendiente para el torneo Mortal Kombat, y lo entrenaron rigurosamente para esta tarea. Raiden también entendió que Liu Kang, era la mejor esperanza de libertad del reino terrestre, y le presentó al maestro Bo Rai Cho, para promover su desarrollo. Una vez completamente entrenado, Liu Kang superó a todos los retadores, y obtuvo el gran honor de representar a Aolin en el torneo Mortal Kombat. Junto con Raiden se embarcaron en su fatídico viaje a la isla de Shang Tsung, para competir en este concurso fundamental. La primera aparición de Liu Kang en la lucha, es cuando Ermac se revela como la última creación de Shao Kang. Aunque nunca se demostró que Liu Kang hubiera peleado en el torneo, Shang Tsung afirma que Liu Kang, es el último guerrero del reino terrestre que queda. Liu Kang derrota a Ermac, y luego se le muestra entrenando con Raiden. Raiden recibe otro mensaje de su yo futuro, y afirma que quien debe ganar es Liu Kang. Después de que Raiden se va, Kitana se acerca a él y trata de matarlo. Liu Kang logra derrotarla. Liu Kang luego se enfrenta a Scorpion y Quan Chi en una batalla de dos contra uno, y los derrota a ambos. Luego es llevado a enfrentarse a Goro en su guarida. Después de derrotar a Goro, Liu Kang regresa al salón del trono de Shang Tsung, donde lo enfrenta. Después de derrotarlo, se considera a Liu Kang como el salvador, aunque Raiden nota que su amuleto se ha roto aún más. Se lleva a cabo una ceremonia en la Academia Bull Shi, en honor a la victoria del torneo Mortal Kombat de Liu Kang. Cuando cae la noche, un Shang Tsung revitalizado y un ejército asaltan la Academia. Mientras Johnny Cage, Jax y Raiden parecen continuar el nuevo torneo, se revela que Liu Kang junto con Kung Lao han sido enviados para liberar a sus maestros Shaolin. Liu Kang acompaña a Raiden a ver a los dioses mayores. Intentan convencer a los dioses mayores de que detengan a Shao Kahn, pero los dioses mayores se niegan a intervenir. Poco después de regresar a Reino de la Tierra, encuentran a casi todos los guerreros muertos. Liu Kang corre al lado de Kitana, herida de muerte, y finalmente muere a causa de sus heridas, muriendo mientras sostiene la mano de Liu Kang. Liu Kang está visiblemente molesto con Raiden tras la muerte de los guerreros. Después de la última sugerencia de Raiden de pedirle ayuda a Quan Chi, Liu Kang cree que Raiden se ha vuelto loco, y se niega a ir con él al inframundo. Cuando Raiden regresa y le revela a Liu Kang que debe ganar, en realidad se refiere a Shao Kahn, Liu Kang se niega a dejar que Shao Kahn gane. Lucha con Raiden, pero es derrotado. Poco después, Shao Kahn ingresa al Reino de la Tierra, y Liu Kang una vez más intenta detenerlo. Nuevamente, Raiden le prohíbe hacerlo enviando rayos de electricidad frente a él. Enfurecido, Liu Kang lanza un fuerte puñetazo a Raiden, quien se defiende con un rayo. La combinación de la electricidad de Raiden y el propio fuego de Liu Kang quemó severamente su cuerpo, causándole heridas fatales. Un Raiden horrorizado, le ruega al herido de muerte Liu Kang, que lo perdone. Las últimas palabras pronunciadas por Liu Kang son. Tú nos has matado a todos. Después de la derrota final de Shao Kahn, a manos de Raiden y los dioses mayores, Raiden, Sonia y Johnny Cage se llevan el cuerpo de Liu Kang. Habilidades. Liu Kang ha demostrado ser uno de los personajes más poderosos de Mortal Kombat, saliendo victorioso de cada torneo en el que ha estado involucrado. Liu Kang posee una agilidad increíble, habilidad acrobática y artes marciales. Estas habilidades se desarrollaron durante su entrenamiento con Bo Rai Cho, quien también le enseñó a Kang la técnica de la patada voladora. Se sugiere que Kang medite regularmente, para seguir aumentando la fuerza y mantenerla. Debido a su estatus recurrente como campeón de Mortal Kombat, Liu Kang apenas parece envejecer. Liu Kang se asocia comúnmente con el elemento fuego, que se presenta en forma de disparos de proyectiles de fuego. Parece tener cierto grado de control sobre él, ya que las bolas de fuego a veces forman cabezas de dragón. Kang también parece poseer un grado de cambio de forma, capaz de transformarse en un dragón chino, que incluye un cuerpo serpentino con brazos pequeños. Además de sus proyectiles de fuego, tiene otras habilidades relacionadas con el elemento. También puede prender fuego a sus extremidades, para agregar daño de fuego a sus ataques, y teletransportarse en un estallido de llamas. Liu Kang también puede robar lo que parece ser la energía de una persona, y convertirla en una bola de fuego. También tiene la capacidad de invocar y controlar un enorme dragón de fuego alado para que lo ayude en el combate. Liu Kang puede manipular sus energías yin y yang, a través de la variación dualista, disparando ráfagas de luz abrazadoras en su estado yin, junto con propiedades curativas, mientras dispara ráfagas de energía oscura y se fortalece a sí mismo a través de su estado yang. Como cadáver reanimado, Liu Kang es incapaz de hablar como humano, pero aún conserva todos sus conocimientos de combate. Puede ignorar golpes letales como un cuello roto, y ya no puede sentir ningún dolor infligido en él. Si quieres saber más de la historia de Mortal Kombat, suscríbete al canal y síguenos en redes sociales.